Vamos a ver, vamos a explicar, porque has dicho antes... Vale, pues entonces, de acuerdo, aunque fuera porcentualmente, y que nuestra participación sea menor, es igual que somos uno de los cuatro países del consorcio, con lo cual entramos. Sí, pero que creo que nos han metido más de lo que en teoría nos corresponde. Ese 15% es del 10, ¿no? Es que esa es la clave, pero vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan, porque aquí se dice, esto es una locura de trans, no, hombre, no. Bueno, vamos a ver, esto viene ya de largo, de hace, yo creo, 8 o 10 años. Estados Unidos, la Airbus, que es un consorcio donde quien más participa es Francia, pero también Alemania y también el Reino Unido con los motores, se dedicó a dar una serie de subvenciones a Airbus. Estados Unidos, a través de Boeing, lo denunció, y han tardado 8 años, y le ha tocado la China al tío Donald, de que le acaba de decir la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio le acaba de decir, no, tiene usted derecho a recuperar ese dinero poniendo aranceles a toda una serie de productos. Yo no sé qué va a suceder, entiendo, entiendo que intentarán negociar, porque esto todavía no está cerrado, pero la posición negociadora de Estados Unidos es fuertísima, porque sí o sí, porque es la Organización Mundial de Comercio. Pero la clave está, y me preocupa, sobre todo por lo que viene después, y ahora lo explico, en lo que ha dicho muy bien Juan Carlos Barba, es que la tomadura de pelo que nos ha hecho Alemania y Francia con este tema es acojonante, porque, bueno, ¿quién narices ha repartido?, porque a Estados Unidos le da igual que le da lo mismo, le dice, mire usted, usted puede poner aranceles por X, y van los burócratas de Bruselas, y como no mandamos nada, porque España tiene una clase política que, bueno, que no, desde Aznar, con Bush, el zapatero, que fue el ridículo más absoluto fuera de España, con aquella chorrada que se le ocurrió de decir que el mundo pertenece al viento, y se quedó más ancho que largo, bien, y las carcajadas siguen oyéndose todavía. Pero luego después, el señor Rajoy, ¿qué le importaba a esto? Un pepino, a él le importaba fumarse un puro y leerse el marca, y de Sánchez no digo nada, porque, bueno, le denomina el chico ese que manda en España. Bien, entonces, no mandamos nada, no mandamos nada, y tenemos una clase política, tanto de la oposición como del gobierno, que no hace valer lo que nosotros pensamos. Y sale el indocumentado del ministro de Agricultura, que no sé cómo se llama, y dice, bueno, y Sánchez, el guerra civilista, Sánchez, sale diciendo, vamos a defender los intereses de España frente a Estados Unidos. Que no, hombre, que no, que lo primero que tenéis que hacer, a ver si os enteráis, pedazo de indocumentados, es defender los intereses de España en Bruselas. ¿De qué manera? Pues de la manera que ha señalado Juan Carlos Barba. Es decir, bueno, vamos a ver, machotes, nosotros cuánto tenemos en el Airbus, no lo sé, el 10%. Pero de ventas el 5%. Sí, de ventas el 5%, vale, pues de ventas el 5%, pues a nosotros nos toca el 5% de los aranceles, no el 15%. Entonces, ¿qué narices, Sánchez, y qué narices, ministro de Agricultura, como te llames, que no lo sé, que eres un ignorante? ¿Qué narices vas a defender tú ante Trump? Para empezar, no vais a negociar vosotros con Trump, va a negociar Alemania, y va a negociar Francia, y va a negociar el Reino Unido. Y vosotros a lo mejor vais de valet de chambre, que es lo habitual. Pero donde tenéis que negociar, y fuerte, es en Bruselas, porque a nosotros nos corresponden tres veces menos. ¿Qué coño es eso de que a nosotros nos impone el 15%? ¿Por qué? Si nosotros en esta historia tenemos la culpa del 5%. Bueno, es que es verdaderamente de vergüenza. Quiero decir una cosa. Hay algunas personas, mira, has dicho antes, bueno, mejor dicho, no has dicho antes, es la pregunta que tienes aquí, ¿quién lleva mejor la economía, la derecha o la izquierda? Yo creo que la respuesta correcta es ni la derecha ni la izquierda, los empresarios. Y por qué te digo esto, por qué te digo esto. Pues porque conozco un empresario muy cercano a mí, que no voy a decir quién es, que es un gran productor de aceite, y este tema lo ha solventado estupendamente, porque tiene producción en España y en Portugal, y todas las exportaciones a Estados Unidos van a salir de Portugal. Por lo tanto, no, le toca nada.